Procuraduría Granados, cuida a su familia. Navidad debería ser todos los días. Panadería y pastelería Guanepan, carrera novena 2012, parque principal. Sonido e iluminación profesional, producciones y eventos, American DJ. A todos los enamorados próximos a contraer matrimonio y los hogares felices, ofrecemos muebles para su hogar. Camas, sofá, camas, camarotes, salas, comedores, bifes, colchones, almohadas y todo lo que necesita para vivir cómodamente. Almacén de muebles de Gonzalo Prada Díaz, pague por cuotas a precio de contado. Sin recargo, calle 20, 1057, teléfono 311-480-7788. Depósito del Porvenir, carrera novena 1932. Ventas por mayor y de tal. Surtimos tiendas y somos especialistas en la canasta familiar. Precio sin competencia. Domicilio gratis al 313-386-2594 y 625-3305. Aceptamos tarjetas débito y crédito. Cancelamos subsidios de familias en acción. Depósito del Porvenir. La Navidad nos hace evocar a quienes no pueden estar físicamente con nosotros, pero extrañamos con todo el corazón. Navidad es amor. Es dejar de lado las diferencias y encontrarnos con Jesús. Es abrazar con el alma dispuesta. Del 16 al 24 de diciembre, transmitiremos por el Canal 3, la Misa de Aguinaldo, desde el Templo Parroquial San Joaquín de Zapatoca, a partir de las 5 de la mañana, a nombre de... Inter Supply. Todo lo relacionado en maquinaria pesada. Álvaro Rueda. Banco Agrario Oficina Zapatoca. Gerente José Wilson Ortega. Ferretería Lipra. Lo mejor en materiales para la construcción. Carrera novena, 1941. Parroquia San Joaquín de Zapatoca. Cafetería Ambrosía. Café Arno. Saluda al que está a tu lado y dale una sonrisita. Si Jesús es nuestro amigo, da tres palmas. ¡Da tres palmas! ¡Da tres palmas! Ahí donde estás parado, saluda al que está a tu lado y dale una sonrisita. Si Jesús es nuestro amigo, da tres palmas. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Da tres palmas! ¡Muy bien! Con este saludo ya nos saludamos con nuestro amigo de al lado, con nuestro vecino. Vamos a dar inicio a esta celebración. Buscamos el villancito. Número 11. Número 11. San Cariño se va a venir, pastos y los del monte llegan, esperando que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Esperando que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Por la fe que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Esperando que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerá en un estampro sanará, pastor, siglo, venid, adoremos. Hoy venimos y luego volvemos y mañana nos puede salvar. Salval y Dios del valle venir, pastos y los del monte llegar. Esperando que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Buenos días, el barrio Lenguerque los invita a participar de este sexto día de la novena y la Eucaristía. Iluminados por el amor de Dios y el ejemplo de la Sagrada Familia, dispongamos nuestros corazones para recibir el mensaje que el niño Jesús quiere sembrar en nosotros. La iglesia, en cabeza del Papa Francisco y sus sacerdotes, nos invitan a construir la paz. Como nos dice el mensaje de hoy, la fraternidad, fundamento y camino para la paz. Un corazón nuevo irradia amor y es capaz de perdonar, vence la indiferencia, el abandono y el orgullo. Un corazón nuevo es capaz de ser misionero y llevar el Evangelio por el mundo. Un corazón nuevo nos distingue raza, credo, ni color, no discrimina, está abierto a aceptar el hermano y es tolerante a la diversidad. Un corazón nuevo es capaz de amar al enfermo, al discapacitado, al pobre, al privado de la libertad y en general a todos los necesitados. Que en esta Navidad nuestro compromiso sea amarnos fraternalmente para alcanzar la paz. Oración para todos los días. Bendidísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor. Para que hecho hombre en las extrañas de una virgen naciese en un PCR para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno a él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiendas lágrimas que derramó en el presero. Dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo el terreno que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y mora eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oramos hoy especialmente por el sector Lenguerique y por la vereda de la Cacica. Seguimos orando por todos los sectores que ya nos han acompañado para que celebremos bien la novena. Y seguimos saludando a las veredas que han acogido la organización y han celebrado muy bien estos días de la novena en el campo. Les pido oír ahora con paciencia las peticiones, personas que les gusta que las nombren. Yo rezo por todos, pero no hagan cuentas, a veces se ponen a hacer cuentas, va una, dos, tres, veinte, veinticinco. Uy, mucho llegar plata. No le metan plata al asunto. Encomendamos el cumpleaños de Marilín Cristina Quijano, Santiago Quijano, Antonio Almeida, el cumpleaños del Padre José Antonio Almeida, los papás y el hermano, la sangre de Cristo por la salud de Camilo Andrés Acevedo Díaz, la familia, al Señor de los Milagros por la salud de Guillermina Arisa, hermana Adela Arisa, al Señor de los Milagros por la salud de Horacio Quintero Serrano, Marta Quintero Díaz, por la salud de Pedro Antonio Tristancho, María Forero Prada, al Divino Niño por la salud de Guillermo Rojas, Carlos González, Arnulfo Rondán, Teresa Zambrano, Isabel Pinzón, la familia, la Virgen de la María Milagrosa, la salud de Óscar Orlando Casadiego, la familia Solano Rueda, al Sagrado Corazón y a la Santísima Virgen, Acción de Gracias Carlos Alberto Forero y Señora, al Divino Niño, la familia Pérez Quintero, a la Virgen del Carmen Francisco Sánchez, a la Virgen del Carmen y a las Almas Santiago Quijano. Empezamos la lista por las almas. Les gusta mucho encomendar las almas, más que a los vivos. Dominga Solano y Fernando Díaz Gómez, su hija y nieta. Alfonso Rubiano, Herminia Martínez y Soyla Rosa Durán, Emilce Rubiano, Joaquín Sánchez y Elmira Amado, Francisco Sánchez. Diego Julián Rueda y Sara Uribe, familia Gómez Solano, Liliana Gómez, Ana Joaquín Anarano, Claudia Liliana Gómez, José Manuel Solano, Diego Julián Rueda y Sara Uribe, la familia Gómez Solano, Belisario Santos y Leticia Díaz, familia León Santos, Gilberto Macías y Margarita Luengas, familia Macías Garrido, Alejandro Nieves Ayala, Ernestina Rincón y Alejandro Nieves Rincón, Lucila Nieves. Rosa María Pinilla de Galán y Luis Antonio Galán, sus hijos, María Tránsito Torres Correa, Alfredo Uribe Cadena y Mercedes Uribe Torres, la familia, Elvinia Núñez Buitrago, Quinto Núñez Díaz y Guillermo Acevedo Serrano, Eliana Suárez Núñez, Humberto Díaz y José Omar Díaz, Emilce Díaz, Misael Ruiz y José Farramírez Ángel Miguel Uribe, Prudencio Ruiz, Antonio y Florel Babayona, la familia, Rosita María Carvajal, Jorge Rueda y señora, Elio Dora Rueda de Díaz, José Díaz y Natalia León, Roberto Díaz e hijos, Campo Aníbal Rodríguez, la familia, Luque Rodríguez, Claudia Arias y Luis Emilio Villanova y Lucrecia Orellán, familia Luengas Rueda, José Pina Luis y Domingo Yofelia Solano, Andrés Álvarez Guadalupe Díaz y Gabriel Carreño, la familia, Anunciación Quiroga y Eva Carmen Oliva Moreno, Tulia Moreno e hijos, Pedro Pablo Aris, Pedro Pablo Rueda, Ana Dolores Rosendo, Pedro José, Luis Antonio, Egel Ber y Pablo Alonso Rueda, Alirio, Juan de Jesús, Benjamín, Pablo Alfredo, Berta Moros, Luis Modesto, Soy La Plata, Pablo Serrano, Clementina Gómez y Delfino Rueda y Petronila Díaz, familia Rueda Moros. Quedaba más corto haber dicho, por la familia Rueda Moros, ya. Ahí caben todos. José Luberto Artila, José María Núñez, Teresa Rueda y Quinto Núñez, Catalina Rueda Gómez y Almas del Purgatorio. Con estas intenciones y por todos los que están en la Santa Misa, en el pueblo y en el campo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo por medio de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu Santo, pidamos una vez más a Dios perdón por los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vira, a los ángeles y a los santos, a vosotros, hermanos, que interesarais por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Enseñanos, Señor, a perdonar. Oremos. Señor, ten piedad. 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 Enseñanos, Señor, a perdonar. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, escucha con misericordia las oraciones de tu pueblo que se alegra con la venida de tu unigénito en nuestra carne para que cuando venga en su majestad alcancemos el premio de la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo tu hija, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del cantar de los cantares. Oíd que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados. Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías. Habla mi amado y me dice, levántate amada mía, hermosa mía, venid a mí. Porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido, brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda, el arrullo de la tórtola, se deja oír en los campos, apuntan los frutos en la higuera, la viña en flor difunde perfume. Levántate amada mía, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad justos al Señor, cantarle un cántico nuevo. Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas, cantarle un cántico nuevo, acompañada de víctores con bordones. Aclamad justos al Señor, cantarle un cántico nuevo. El plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, cantarle un cántico nuevo. Nosotros aguardamos al Señor, Él en nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Aclamad justos al Señor, cantarle un cántico nuevo. Aclamad justos al Señor, cantarle un cántico nuevo. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. Unos días después, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo en voz alta, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Apenas tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. ¿Cómo van las cuentas? Ya vamos, pasó a la mitad de la novena. Ya nos falta uno, dos, como tres días para madrugar. Bueno, cuidado con las cuentas, con muchas cosas que no hay que hacer cuentas, porque hoy es un día extraordinariamente hermoso. La novena nos va llevando, si la estamos viviendo, la novena nos está llevando por unos caminos que ojalá los estemos entendiendo, que dejan a un lado muchas cosas, deben dejar, a un lado muchas cosas, muchas preocupaciones. Si quieren muchos adornos, si quieren, porque nos debe dejar entrar en el misterio de Dios. Desde anoche estamos insistiendo en el misterio de Dios. ¿Cómo sería importante que nos dejáramos llenar de eso? Bregar a que el misterio de Dios que se ha manifestado en todo este tiempo de Adviento y en todos estos días de la novena, como la importancia más grande que nosotros tenemos que entender para nuestra vida. Dios, el misterio de Dios en nosotros, el misterio de Dios en la tierra, que no entendemos, que no se trata de entender, se trata de aceptar, creer el misterio de Dios que se manifiesta tanto en estos días y que es lo que nos salva, que es lo que nos va a ayudar. Y entonces nos encontramos en un día muy hermoso. La Virgen María, todos los días la hemos estado tratando de contemplar, pero hoy, después de haber dicho ayer que la Virgen María recibió el anuncio, el anuncio más grande que existe en la tierra por parte de Dios, por medio del arcaneo, entonces la Virgen María aparece, la mujer hermosa, miren, breguen a entender a la Virgen como la mujer bonita, como la mujer hermosa, como la mujer más preciosa que hay, acéptenla así, no se pongan hermosas quitando los trapos, porque así no quedan hermosas, no se pongan hermosas volviéndose como un maniquí, así no quedan hermosas, miren a la Virgen y busquen otra mejor y busquen otra más sencilla y busquen otra que podamos contemplar con más cuidado y con más seguridad, que nunca atrae al mal, que nunca incita al pecado, que nunca deja llevar malas tentaciones. Hoy la mujer hermosa, en la lectura primera se habla de una calidad de amor y habla del amado y habla de la amada, habla de cosas tan preciosas y hasta el final encontramos que todo eso dicho por el profeta en el Antiguo Testamento termina en que hay un amado y hay una amada en el mundo que debemos querer con todo el corazón. El amado es Jesús, el que trajo a la Virgen María, la amada es la iglesia, Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa que se quisieron, que se buscaron eternamente y entonces viene eso tan especial y tan grande, el amor verdadero Jesús, la amada verdadera la iglesia, la iglesia pero vivida como es, no cualquier clase de iglesia, no cualquier clase de amores en la iglesia, que si me hacen esto bien y si no, 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 la iglesia que uno ama porque es la iglesia de Jesucristo, es el amor de Jesucristo, es la respuesta que debemos dar con los mandamientos, con los sacramentos, con la fraternidad de la cual hoy se nos habla, con todo eso, esa es la lectura y por eso encontramos a la mujer sin pecado, a la mujer en gracia, a la mujer limpia que Dios la vio así y Dios si ve bien quien está limpio y quien no está limpio y entonces la elige para ser la nueva Eva, la mujer especialísima del mundo, la que está en el cielo y la que está en la tierra, está en el cielo en cuerpo y alma, la Virgen está en el cielo, la llevó Jesús y está en la tierra porque la tenemos nosotros en el corazón aquí en la vida, por eso le encomendamos tantas cosas, porque ella está en la tierra, entonces hay que entender todo esto así y por eso miren, breguen hoy a no olvidarse de estas cosas que pasan en la mañana o en la noche, breguen a estar presente con esa mujer que está en la tierra y pensando en ese hijo que también está en la tierra, pensar en él que también está en la tierra, Jesús no se quedó en Belén, Jesús no se fue por allá a pasarla a la costa, sino que se quedó en la tierra y se quedó en la tierra aquí en Zapatoca y quiere que aquí lo reconozcamos y lo reconozcamos de verdad, no por salir del paso para pedirle cosas, ni siquiera yo pienso mucho que no hay que pedirle, él sabe, hay que darnos, hoy aparece en la novena el tema de la fraternidad, entramos y nos estaban diciendo cantemos, saludemos, estemos, la fraternidad y a la fraternidad el servicio, María a qué se dedicó apenas recibió el mensaje, el mensaje del ángel, ella se dedicó a amar y servir, no dudó, ya no se decía algo, la Virgen no dudó, la mujer de la mamá de Sansón pudo dudar, Moisés dudó y tuvo que golpear la roca dos veces, Zacarías dudó y quedó mudo, la Virgen no dudó, la Virgen aceptó, la Virgen creyó de una vez, solamente que ella creyó y el que cree de verdad quiere saber más cómo puede hacer las cosas mejor, cómo puede hacer lo que Dios quiere mejor, por eso es que la Virgen pregunta cómo, pero ella no dudó, ella creyó que Dios la había elegido y que Dios era el que hacía lo que ella quería hacer, hay una diferencia grande entre dudar y aceptar, el que duda espera a ver que le digan que no, el que cree y quiere saber más entonces hace las cosas mejor, María creyó y por eso pregunta cómo será, y entonces Dios que ama y que explica y que sabe, entonces el poder de Dios vendrá sobre ti, concebirás, darás un Hijo por medio del Espíritu Santo, no necesita de hombres, no necesita de las cosas humanas, necesita creer en que es el poder de Dios para quien no hay imposibles, y entonces viene, viene al mundo a eso, a demostrarnos que si creemos en Él, todo se va a cumplir como Él quiere, yo no conozco varón, no importa, pero cree en el Espíritu Santo, cree en el poder de Dios, ese problema que tenemos, que creemos que Dios no se escucha, que no nos escucha, o que Dios no sabe qué nos pasa, o que Dios, y cómo le echamos la culpa a Dios, resulta que Dios está listo a que le preguntemos, qué es lo que hay que hacer, cómo debo portarme mejor, cómo debo trabajar mejor, cómo debo servir mejor, y entonces, así entender los caminos de Dios. Día de la fraternidad, estaba pensando, se me ocurrió pensar, oye, viniendo para misa, la fraternidad, cómo es nuestra fraternidad, miren la fraternidad de la Virgen, se va, sencilla, dice, a prisa por las montañas, quién sabe qué llevaría por ahí en su canástico, por ahí algunos panes, o no sé qué, y entonces se va a eso, a servir, a demostrar su amor al otro, a demostrar fraternidad, se va a llevar tesoros, es lo interesante de esto, la Virgen María va a llevar el más grande tesoro que ella había adquirido en el mundo, a Jesús. Ella no va a llevar cismes, ella no va a llevar cuentos, ella no va a ver qué le dan, ella va a servir, ella va a demostrar que tiene a Dios en su vida, en su ser, y por eso va a eso. Es que hay cosas muy hermosas que si las viviéramos. Estaba pensando, hoy, eso era lo que les iba a decir también, hombre, qué tal que ese par de tontos, santos, que Uribe, se pusieran a rezar aquí en la capilla, o aquí ante el pesebre, medio día, un día, sin pagar nada, sin ejército, sin esos grandísimos costos que tienen los viajes a Cuba, a Roma, a todas partes, ni siquiera a ver al Papa, al Papa lo podemos ver aquí. Eso no era menester, para quedar en nada. Él puede querer, el Papa quiere que se arregle, Dios quiere que nosotros nos arreglemos, qué es malo que quiere Dios, claro que Él quiere, que todos nos amemos, que todos nos sirvamos, que todos nos perdonemos, que todos nos ayudemos, eso lo quiere Dios. no es menesteres presos, no es menesteres ejércitos, que hermoso fuera sobre los montes de Zapatoca, ver a estos personajes caminando sencillamente, corriendo por esas montañas que hay por acá, sin ejércitos, sin guardas, sin cerrar el pueblo para que nadie se pueda acercar a ellos. Hombre, entender la vida cristiana, entender el Evangelio, entender el amor de Dios, entender a la Virgen, es mucho más, que hacer otras cosas. Y por eso tiene que ser, dentro de una sencillez, dentro de una manera muy sencilla, y la única manera sencilla, para poder entonces, hacer estas cosas, es tener a Dios, sinceramente. Yo le puedo dar la mano al Papa, por estar haciéndole engaño. Ustedes dicen otra cosa, yo le puedo dar la mano al otro, pero en el corazón, no estoy dándole el corazón y el perdón verdadero. Ocurrencias del cura de Zapatoca, fraternidad, que es dar a Dios, y que es dar la verdadera alegría. Juan, Zacarías, y el mundo, dice el Evangelio en otra parte, se llenó de alegría, porque eso era lo que venía a ofrecer Dios Padre al mundo, la alegría verdadera de un Salvador que Él había prometido en el paraíso, y que cumple ahora en el tiempo, para que así todos podamos salvarnos. Recibe la Virgen María el mensaje más grande que se pueda oír en el mundo. El mensaje más grande para Colombia no es que se acabó la guerra, porque no es cierto. El mensaje más grande para el mundo es que María llena de gracia es la madre de Dios y ella trae la paz que es Jesucristo. ese es el mensaje. El ángel se lo dio a ella y ella salió a recorrer entonces el mundo para decirnos Jesús es el Salvador. Miren, si a ustedes les parece, descuídense hoy un poco más de cosas materiales y de afanes materiales y dediquemos todos un poco más de tiempo a examinar nuestra vida, nuestra conciencia, nuestras relaciones, nuestro amor a los demás, si hay sinceridad o no hay sinceridad, si es verdad o no es verdad y pedimos y pidámosle a la Virgen María que entonces nos enseñe y ella nos enseña porque ella nos muestra a Jesús y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Presentémosle con alegría los gozos. dulce jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo. dulce jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven a nuestras almas, ven notar de santo. oh, sapienza suma de Dios soberano que a nivel de un niño te haya rebajado, oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. dulce jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven a nuestras almas, ven notar de santo. oh, lumbra de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. dulce jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven a nuestras almas, ven notar de santo. rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anelo, pastor del rebaño, niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, y ya el cordero manso. dulce jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven a nuestras almas, ven notar de santo. abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. dulce jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven a nuestras almas, ven notar de santo. abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. dulce jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven a nuestras almas, ven notar de santo. ven salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven notar de santo. dulce jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven a nuestras almas, ven notar de santo. El momento para presentar nuestras ofrendas, el pan y el vino de la Santa Misa, junto con el bocado para el necesitado y la ofrenda de cada persona. Buscamos el villancico número doce. Se ve muy hermoso cuando la gente sube con su corazón y con el pequeño obsequio para el pobre. Muy hermoso. Sin pensar en que debe haber mucho mercado. No, no hay mucho porque todo se está dando a los más necesitados, que son muchos, que a veces no los conocemos. empezando por nuestros ancianos y por muchas otras personas que bendicen a Dios porque desde la pobreza cada uno está sirviendo a su hermano. Eso es fraternidad. Vamos, 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 pastor, Vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. ¡Vamos, vamos, 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 pastorcitos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración! Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, acepta propicio las ofrendas de tu Iglesia, que tú mismo nos has dado, y que tu poder convierte en sacramento para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte y bendecirte y glorificarte por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y han brotado para todo el mundo la salvación y la paz. La gracia que Eva nos perdió, ha sido recuperada en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Y así, donde había abundado el pecado, se ha desbordado tu misericordia, en Cristo nuestro Salvador. Por eso, nuestra esperanza en la venida de Jesucristo, unida a los ángeles y a los santos, la celebramos cantando. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a ver el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a ver el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosanna, 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 Hosanna Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, Calo Germán, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo en el mundo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a participar de la luz de tu reino. Ten misericordia de todos nosotros, el sector Lenguerque, la vereda La Cacica, las demás veredas y los demás sectores que están trabajando por la unidad y la fraternidad en Zapatoca. Y así, con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, San Isidro Labrador, San Juan Bautista, San Joaquín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos, para reconocer el amor de nuestro Padre Dios, sigamos las enseñanzas que nos dio Jesucristo por la Virgen María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Como hermanos, démonos un verdadero saludo de paz. Por miedo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Por miedo de Dios, que quitas el pecado, que quitas el pecado del mundo. No, 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 no. Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo y nos da la paz Dichosos si nos encontramos con Él de verdad Señor, no soy digno de que entre en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén En las hojitas buscamos los villancicos 13 y 14 Cantar, cantar, cantar que la noche buena Ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó Que linda, linda noche tan serena Jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio Amás ¿Quién nace de esa noche, noche de amor? Jesús ¿Quién llena el cielo y tierra de resplandor? Jesús Jesús, Jesús, el canto de mi vida Que nace soy en un becerde por mi amor Tus ojos son los ceros que me hechizan y roban Y con su vida en mi corazón Jesús ¿Qué pides, niño amado, con tu rey? Amor ¿Qué pides, niño amado, con tu llora? Amor 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 Mira, niño amado Todo mi amor Todo mi amor Es para ti Amarte quiero siempre sin medida Mirarle, mirarle De mi amarte allí Sin ti Canta, 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 canta Que la noche buena Ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó Que linda, linda noche tan serena Jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio Amor ¿Quién nace en esta noche, noche de amor? Jesús ¿Quién llena el cielo y tierra de resplandor? Jesús Jesús, Jesús, el canto de mi vida Que nace, soy el becerde por mi amor Tus ojos son los ceros que me hechizan Y roban Y con su vida en mi corazón Jesús ¿Qué pides, niño amado, con tu rey? Amor ¿Qué pides, niño amado, con tu rey? Amor Amor Amor, amor, amor Mira, niño amado Todo mi amor Todo mi amor Es para ti Amarte quiero siempre sin medida Y dale, dale, ven, y dale, ven, llámate allí sin ti Campana sobre campana Y sobre campana una, asomate a la ventana, verás a ti en la lluvia. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Recojido tu rebaño, a donde vas más los hijos, voy a llevar a contar, rey que somos de gallino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. ¿Qué? Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Caminando a medianoche donde caminas bastón Te llevo a mi Dios que nace como a Dios mi corazón Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nueva me traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nueva me traen Canta, canta, canta que la noche buena ya se llegó, ya se llegó Qué linda, linda noche tan serena, jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás ¿Quién nace en esta noche, noche de amor? Jesús ¿Quién llena el cielo y tierra de resplando? Jesús Jesús, Jesús, el canto de mi vida, que nace hoy en un mes, el mejor mi amor Tus ojos son tus héroes que me hechizan y lo van a consumir a mi corazón Jesús, Jesús, ¿qué pides niño amado con tu reír? Amor ¿Qué pides niño amado con tu llorar? Amor Amor, 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 mira niño amado, todo mi amor, todo mi amor es para ti Amarte quiero siempre sin pedida, mírale, 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 amarte allí sin ti Oremos Señor Que la participación en esta Santa Misa Proteja siempre a tu pueblo A fin de que entregados plenamente a tu servicio Alcancemos como hermanos la salvación de nuestro cuerpo y de nuestra alma Por Jesucristo nuestro Señor Con fe ofrecemos las oraciones a la Virgen y al Niño Dios Si no están cansados se las ofrecemos de pies Si están muy cansados se sientan Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego por el amor que le tuviste al Divino Niño Me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma Y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorado Hijo Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura Con que le agradaste tú para que nos hagas menos indignos de verle Amarle y adorarle por toda la eternidad Amén Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya, a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Niño, oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llenar, a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación Y de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh Niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas Amén Amén Divino Niño Jesús Bendecenos con amor y darnos la paz Recordemos que en el 31 hay un curso para novios Yo he visto muchos novios pero no Va en la plaza besuqueándose Bueno Y para bautismos 31 a partir de las 8 No lleguen a las 10 Ay, yo que venía desde Arauca y los helenos no me dejaron pasar a tiempo O el bus de Barranquilla No se pudo venir tampoco, no 8 de la mañana Hacer bien las cosas para los sacramentos Una curiosidad muestra Cuántas familias de Lenguer que están aquí Y las otras 257 No Bien, acuérdense Gracias a Lenguer que ustedes no están porque les demos gracias Pero bien por ayudarnos a vivir la novena Y la idea de este año es unirnos Todos Que no quede ninguna familia Sin que nos unamos Y el mejor sitio es este De todas maneras Hoy que es el día de la fraternidad Ver si somos capaces de encontrarnos Muchas gracias Luego Recordemos Que el resto del día Es para esto Entonces Que Dios los siga bendiciendo El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y los acompañe siempre Amén Vayamos en paz Demos gracias a Dios Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven 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 Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi ser La Navidad La Navidad nos hace evocar A quienes no pueden estar físicamente con nosotros Pero extrañamos con todo el corazón Navidad es amor Es dejar de lado las diferencias Y encontrarnos con Jesús Es abrazar con el alma dispuesta Del 16 al 24 de diciembre Transmitiremos por el Canal 3 La Misa de Aguinaldo Desde el Templo Parroquial San Joaquín de Zapatoca A partir de las 5 de la mañana A nombre de InterSupply Todo lo relacionado en maquinaria pesada Álvaro Rueda Banco Agrario Oficina Zapatoca Gerente José Wilson Ortega Ferretería Lipra Lo mejor en materiales para la construcción Carrera 9, 1941 Parroquia San Joaquín de Zapatoca Cafetería Ambrosía Café Arte Y Droguería Zapatoca Carrera 9, 1976 Siempre al servicio de su salud Consejo Municipal de Zapatoca Almacén El Establo Calle 19, 947 Materiales para la construcción E insumos agropecuarios E insumos agropecuarios Droguería Granados En la esquina de la batea Carrera 11, 2202 Droguería Granados Cuida a su familia Panadería y pastelería Guanepan Carrera 9, 2012 Parque Principal Sonido E iluminación profesional Producciones y eventos American DJ Somos los primeros en ofrecer el fútbol profesional colombiano sin costo adicional No No Amén.